Acabamos de salir del edificio anexo de diputados de la Nación frente al Congreso donde en las próximas horas se va a debatir y votar el proyecto de ley ómnibus del oficialismo. Con quien charlamos con el diputado nacional Cristian Castillo de Frente de Izquierda que nos planteó las objeciones y críticas que va a llevar al recinto y por las cuales va a votar en contra a este proyecto en cuestión. También cuestionamientos al DNU, a las medidas económicas del gobierno. Tiró dardos a la oposición amigable, como le llaman, él dice colaboracionista. Y también se animó a plantearnos lo que entiende son dos argentinas en disputa. Lo que sucede es que el gobierno ha tenido una estrategia de querer meter todo de golpe. Entonces si vos ves desde que asumió, tomó medidas directamente económicas. La devaluación del 118%, liberación del precio de los alimentos, de los medicamentos, de los combustibles que aumentaron 100% en solo un mes. Y bueno, eso desató un aumento de la inflación, que a la ya alta de Alberto Fernández, del 10% mensual, la subió al 25,5. Digo, responsabilidad en este caso, este aumento de las medidas del gobierno. Que no tenía por qué liberar los precios de todo. Y eso golpeó muy fuerte en el bolsillo popular. Ahora, no se quedó tranquilo con eso, sino que envió primero el DNU 7023, que bueno, que implica, tiene un corazón en la liquidación de los derechos laborales. Es el núcleo para mí central del DNU. Pero después otros ataques fuertes, como la derogación de la ley de alquileres, o la derogación de la ley de tierras. Enmascarado en otros temas menores, no tan relevantes. Pero ese es un segundo núcleo del ataque del gobierno, que tiene obviamente repercusión parlamentaria, porque están los tiempos para que se puede uno reunir y tratar de rechazarlo, en nuestro caso, otros de aprobarlo. Y enseguida, sin dar tiempo prácticamente a nada, larga la famosa ley ómnibus, que bueno, que se va recortando de a poco, y que fue el motivo de los debates acá en la Cámara de Diputados. Al entrar por diputados, es donde empezó el debate. Y bueno, tuvimos esta situación tan irregular, porque en realidad no es solo una ley, sino que eran muchas leyes con un único articulado. Nosotros hicimos la cuenta y presentamos el pedido, que debería haberse tratado en 32 comisiones. Y bueno, ellos acordaron hacer un tratamiento solo en tres, funcionando en plenario, legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto de Hacienda. Y ese tratamiento lo hicieron primero miembros del Ejecutivo, que vinieron a informar durante tres días, una semana, y a la otra semana logramos, porque esto fue una pelea que dimos nosotros con otros bloques, que se invite a sectores afectados en la sociedad civil, para simplificarlo, que vengan a exponer sus cuestiones. Lo cual fue importante, pero tuvo un límite, que era que no se hacía por tema. Entonces se iba pasando de un tema a otro, según el orden de exposición. Y bueno, ese fue el trabajo en la Cámara, antes del último tramo, que fue la pelea por el dictamen, donde bueno, ahí ya se dieron todo tipo de irregularidades, en particular que firmaron un dictamen en blanco, y con otra peculiaridad, que es que ese dictamen tiene más disidencias que apoyos totales, porque de los 55 votos, digo, para que se entienda, ahí se votan los miembros de la comisión, entonces vos tenías que tener que al menos la mitad más uno firme algún dictamen para que eso tenga validez. Entonces ellos no llegaban, no estaban llegando, y al final bajaron algunos, que estaban en reuniones, y llegaron al último momento, una y media de la mañana, dos menos cuarto, y firmaron un dictamen, que después nos enteramos que no existía, o sea, firmaron un texto en blanco, y que muchas cosas que habían discutido para firmar el dictamen no estaban. Y de eso vos tenés 34 firmas en disidencia, y solo 21 que están de acuerdo con el texto inicial. Y a partir de ahí sigue, no es que paró, que se terminó, sino que parece que lo reescribieron, y después, bueno, esto nos enteramos por los medios, como toda la población, reuniones el día del paro, ellos tenían el apuro, querían sacar el dictamen antes justo del paro general, eso fue la madrugada entre martes y miércoles, y después del paro nacional, aparentemente ese día, hicieron algo que es totalmente violatorio del reglamento de la Cámara, del artículo 106, que es reunirse a reescribir parte del dictamen, aparentemente en la vivienda de un secretario parlamentario, en Recoleta, en Recoleta, cerca del bar La Biela, y bueno, que aparentemente lo reescribieron en el medio de una tensión con los gobernadores, que bueno, que después se tradujo en el quite de la parte fiscal, o de la gran mayoría de la parte fiscal de la ley, que era el corazón, uno de los corazones de la ley ómnibus, y ahora una situación donde todavía entre ellos siguen negociando, mientras retrocedieron en el aspecto, sobre todo en las retenciones a los grandes exportadores, pero mantienen el núcleo del ataque a los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, que estaban incluidos en la ley, y las facultades delegadas, que lo que se discute es cuántas, lo que discute, digo, este sector de la oposición, que se dice responsable, dialoguista, que para mí es colaboracionista, no veo otra forma de definirla, pero que estarían dispuestos a esto. Bueno, esto es parte de lo que se está discutiendo. Bien, estaría bueno que nos cuentes qué es lo que se supone, qué es lo que se cree que puede haber llegado a pasar, digamos, en esas reuniones para que haya habido un cambio en la postura de casi dialoguista o razonable, como plantean, a colaboracionista. A ver, colaboracionistas yo creo que tuvieron la intención desde el principio, lo que pasa es que uno se pregunta, después de haber escuchado a Miley en Davos, por si hacía falta, donde expresó un discurso que es de lo más cavernícola de la ultraderecha mundial, defendiendo abiertamente que los monopolios tienen que controlar toda la economía, que el feminismo es su enemigo, que el movimiento socioambiental es su enemigo. Comparando la socialdemocracia con el nazi. Con el nazi, cualquier, un poquito de regulación estatal, eso es el gran problema de la humanidad. Bueno, uno después de escuchar eso, lo que le llama la atención es que en esa oposición que colabora, bueno, hay muchos radicales a quienes ha insultado una y otra vez son miembro del Internacional Socialista, su partido. Aunque esto no quiere decir nada, pero simplemente doy el tono. O muchas diputadas, incluso del PRO, que votaron a favor del derecho al aborto. Y vos ves, no solo que Miley en ese discurso de Davos volvió a decir que el aborto es un crimen, sino que Rodolfo Barra, el procurador, dice que este año lo quiere voltear. Entonces, ¿a quién le están dando facultad de delegada? ¿A quién lo están fortaleciendo? ¿A quién le están dando gobernabilidad? O la propia coalición cívica que había dicho que se cortaba las manos antes de votar facultad de delegada y ahora yo lo veo con ganas de votar facultad de delegada. Un poco acotada, pero votársela. Entonces, acá se le están dando, digo, se le están quitando atribuciones al Congreso que se le dan al Ejecutivo, pero no para cualquiera, para alguien que expresa esas ideas. Las ideas, insisto, más cavernícolas de la ultraderecha que andan dando vuelta hoy por el mundo. Entonces, creo que eso es lo que hay que anotar. ¿Y para hacer qué? Bueno, para hacer un plan de guerra sobre el conjunto de la clase trabajadora, donde ya produjo una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores de los jubilados hacia sectores más concentrados de capital y se preparan a rematar gran parte de la Argentina. Las empresas públicas que quieren privatizar y ligado a eso también, afanarse de todos los bienes comunes naturales. Y los gobernadores que se quieren repartir el botín del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, que la pelea es no, no te lo lleves solo vos, dame algo a mí. O ahora el Impuesto País que están discutiendo que, bueno, no, no solo vos, sino comparticipalo con nosotros. Y defendiendo, en el caso de las retenciones, los intereses, digo, de los grandes exportadores, los intereses populares. Entonces, ese es el esquema que tenemos, digo, en un sistema político donde ha habido una enorme fragmentación, ¿no? Donde lo que era el bloque de Juntos por el Cambio se yegó, al menos en tres sectores, igual menos porque el radicalismo también está internamente muy dividido. Y donde Unión por la Patria se mantiene en general, pero ya ha perdido a los diputados salteños primero y ahora a los diputados tucumanos, ¿no? Y donde los que están negociando son los gobernadores, pero no tomando los reclamos populares. Es decir, no los reclamos que se plantearon en el paro y movilización de la semana pasada, sino los reclamos casi como actuando como lobistas del poder económico de sus respectivas provincias, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora en esas negociaciones de bambalina. Desde ya, el presidente fue el que usó el término coimeros y valigeros después, ¿no? Coimeros y valigeros, dijo. Bueno, ellos tienen que hacerse cargo de eso. Ahora, las irregularidades ya son muchas. Nosotros presentamos todos los diputados de la Frente Izquierda con Nicolás de Caño, Miriam, Miriam Bregman, Ale Vilca y Romina del Pla y yo presentamos la impugnación al presidente de la Cámara por todas estas irregularidades, digo, firma de dictamen en blanco, amén de todo lo que te decía antes de las comisiones por las que no pasó, etcétera, y esto de escribir un dictamen natural. Comisiones en las que, por ejemplo, les cortaron la voz a ustedes, digamos, se hizo un poco viral un video en el que no te dejaban hablar a vos, otros compañeros tuyos del FIT, digamos, como una práctica que parece que va a ser habitual o parecería ser habitual, mal que nos pese, no sé. Sí, en particular fue Espera a quien yo quería impugnar antes de que se lo vote en la Comisión de Presupuestos, yo soy integrante de la Comisión de Presupuestos cuando se tenía que constituir y de hecho hicieron, bueno, se vote, antes de dejarme hablar impugnarlo, no se votó, o sea, no se tomó la lista de los diputados para la votación y lo pusieron a Espera ahí y bueno, yo quería, entonces digo, bueno, por un momento, yo lo quiero impugnar a él por sus ataques a otros diputados, a Miriam y a Nicolás también, pidiendo cárcel o bala, lo cual, obviamente, tiene una enorme gravedad porque es un llamado a la fuerza de seguridad para que te metan un tiro. Él después fue a la televisión, lo aclaró y dijo, pueden ser de plomo, pueden ser de goma, táser o gas pimienta, pero todo el que, él dice, el que corta una calle es un delincuente, entonces hay que meterle bala. Bueno, eso es gravísimo porque está llamando a la fuerza de seguridad que ataquen, no solo a un diputado y diputada, sino a cualquiera que se movilice. O a cualquier loquito que el día de mañana pueda ocurrirse le ir y atacar a un diputado. Obvio, como lo vimos en el atentado al ex vicepresidente de la nación. Entonces, esa gravedad que tenía, para nosotros lo invalidaba para ejercer la presidencia de una comisión tan importante como la comisión de presupuesto. Y además, hay algo no claro nunca de cómo se, los criterios para constituir las comisiones que finalmente se tomaron. Pero independientemente de eso, bueno, después, lo que pasaba era que en las sesiones informativas, Esper quería que los diputados digamos lo que a él le parecía y no la libertad de hablar que tenemos los diputados en la comisión, ¿no? Y eso, bueno, tuvo choques no solo con los de frente de izquierda, sino con otros diputados y en particular diputadas porque hay que decir que tiene una tendencia fuertemente misógina que en particular cuando son mujeres las que quiere cortar, bueno, sus acciones agresivas se aumentan, ¿no? Es un escenario fértil para articular una posición más firme a algunas de estas medidas porque recién arranca el gobierno, ¿no? A ver, la articulación se da de hecho en la toma de posición frente a las leyes que manda el gobierno, ¿no? Como estamos en sesiones extraordinarias, esto tiene que ver con que solo se pueden tratar los proyectos que manda el Ejecutivo y obviamente los que estamos por el rechazo tratamos de que salga el rechazo y a la vez discutimos qué mejor medidas se pueden tomar para conseguir rechazar el DNU que en el caso de la Cámara de Diputados necesita 129 diputados y diputadas. Entonces, eso de nuestra parte lo articulamos con todo el que esté por rechazar, obviamente, con el que coincidimos en la posición independientemente de no tener acuerdo estratégico y no tener obviamente un balance común respecto del gobierno que se va, ¿no? Que es el punto flojo que tiene Unión por la Patria de que muchas cosas que dicen, bueno, eso le pasa a la vez de factura a lo que yo digo, pero no lo que hiciste cuando eras gobierno, por ejemplo, la facultad delegada, ¿no? Que siempre las utilizaron en mayor o menor medida, incluso la ley que las reglamenta es de Cristina del año 2006 cuando ella era senadora y es una ley nefasta porque es una ley que te hace más fácil aprobar un DNU que una ley. Te deja el caso de Brasil que tiene algo parecido cuando usa algo así a los 90 días y no se aprobó cae y tiene que ser aprobada por ambas cámaras y acá no, acá lo mandás y está vigente. Ahora el DNU salvo el capítulo laboral está vigente. Entonces, te derogaron la ley de alquileres y si no logramos el rechazo en las cámaras te derogaron la ley de alquileres o la ley de tierra. Entonces, bueno, estos son responsabilidades del pasado. Ahora, yo cuando tengo que rechazar una ley no me fijo de qué bloque es ni no. Si el radicalismo o un sector rompiese y no se mantuviese en el apoyo a la ley, bueno, fantástico. En el dictamen no se lo votaron ocho diputados radicales. No, no le aprobaron el dictamen. Producto de la presión popular. Acá nosotros somos cinco, pero para que se logre la presión social tiene que convencer a diputados de otros bloques. Yo ahí, insisto, nosotros para lograr las votaciones favorables a lo que nosotros defendemos no tenemos problema en hacerlo con ningún diputado. Ahora, después, nosotros nos proponemos una estrategia política para que la izquierda emerja como una fuerza todavía mayor a la que hoy es. Somos una minoría, pero una minoría que se hace escuchar cada vez más y que creo que es la que tiene un programa consecuente para enfrentar este proyecto de Milley porque, bueno, también hay otro dato que muchos miembros del gobierno anterior han seguido en funciones en el gobierno de Milley, ¿no? Mientras acá se opone el núcleo del bloque Unión por la Patria, bueno, Scioli, Rollón, la Secretaría de Turismo y el propio Franco, que fue funcionario de Alberto Fernández, ¿no? No lo olvidemos. Y después, según las líneas que han quedado, no como laburante estatal, obviamente, sino en el aparato de Estado que sigue funcionando. Entonces, ahí con más hay una relación de Milley que no es clara para nada. Bueno, hay artículos periodísticos que dicen que es mucho más estrecha de lo que pensamos, yo eso verdaderamente no lo sé, pero sí sé que, bueno, que hay sectores económicos que se benefician con cualquiera que esté en el gobierno hasta que no cambiemos la matriz estructural atacando los intereses de esa clase dominante, ¿no? Porque hoy vos ves los que están respaldando la política de Milley sin que necesariamente haya sido su primera apuesta para llegar a la presidencia, bueno, son la EA, la Asociación Empresaria Argentina que comanda Clarín y Techín, la AMCHAM, la Cámara Argentina Norteamericana, donde están las empresas estadounidenses que están en el país, y bueno, el bloque agrario tuvo contradicciones con el tema de las retenciones, pero apoyan todo ese capítulo laboral del NU, ¿no? Todos los sectores patronales. Ahí no hay grieta. Ahí no hay grieta y bueno, y es para nosotros al revés, un núcleo de lo contrario, uno de los núcleos que hay que tratar de rechazar y evitar que se materialice, pues serían enorme cantidad de pérdidas de derechos para los trabajadores. ¿Te parece que estamos quizá ante, si se aprueba frente a una nueva ley Banelco, mucho se habla de eso? Tiene aspectos de cuando, digo, para irnos más históricamente, cuando Elisandro de la Torre denunciaba a los negocios de los frigoríficos a el diputrucho de Menem en una de las privatizaciones famosas donde hizo sentar al cafetero de la Cámara de Diputados para que se le apruebe y bueno, y la ley, la famosa ley Banelco, la flexibilización laboral pedida por la Unión Industrial Argentina y dada por el gobierno de la Rúa con entonces el ministro de Trabajo Alberto Flamarique como orquestador de esa maniobra donde como el Senado era mayoría peronista, recordemos, se llamaba Ley Banelco porque en una entrevista Moyano dice, a mí me dijeron ellos, le dice a Flamarique, no va a salir en el Senado porque el peronismo es mayoría y Flamarique le dice, para los senadores tengo la Banelco, ¿no? Y después llega un anónimo que lee a Antonio Cafiero en la Cámara y termina con la renuncia de Chacho Álvaro. Bueno, ¿habrá habido algo de eso? Yo no tengo constancia, sé lo que dijo mi ley, que dijo que acá hay diputados que están dando vuelta porque están esperando coimas, no dice de quién, de su gobierno, y ahora dijo valigeros de otros, no de él, de la coima. Pero bueno, La duda es si es una convocatoria o una denuncia. Eso, claro, pero ¿qué sienta? Sienta la sospecha sobre todo los que le van a votar la ley. Claro. Porque nosotros la vamos a rechazar, se sabe, por una cuestión política y ideológica, no tenemos sospecha ahí, pero los amigos de él, los que le van a votar la ley, los que necesita. Y además, es gente a las que lo ha basureado, pero igual no tienen problema en votarle la ley. Y bueno, yo me hago la pregunta por qué si los maltrata sistemáticamente. Yo creo que es porque son todos, parafraseando a mi compañera Miriam Bregman, son gatitos mimosos del poder económico. Esa es la realidad, porque, a ver, insisto, diputadas que están a favor del derecho al aborto están dándole gobernabilidad a un gobierno que te dice voy por el derecho al aborto. Otros que te dicen me divierto pegándole a un muñeco de Alfonsín y los radicales le votan. O sea, es eso. Está un poco desdibujado el sistema de representación. Porque también la cuestión es que se habla de un 56% de una mayoría cuando no sacó un 56%, salvo en el Balotage que es este o el otro. Es como una cuestión falsa plantear un 56%. Obvio, obvio. Y hay gente elegida para ser opositora que no se está comportando como opositora. De hecho, forman parte del gobierno. Primero dijeron vamos a ser opositores. Nos votaron para ser opositores. Fue la primera reacción que tuvo por lo menos un sector del radicalismo y hasta una la del PRO. Y después ahora están planteándose un co-gobierno. Se están ofreciendo para ser la mayoría parlamentaria que el gobierno no tiene. Porque solo tiene 38 sobre 257 diputados. Y además el otro dato es que hacen eso cuando no es que Milley está subiendo en las encuestas. Milley está cayendo en las encuestas. Su popularidad viene en declive porque efectivamente la gente lo siente en el bolsillo y vos hayas votado quien hayas votado la góndola te sale lo mismo. ¿Qué país querría construir el FIT y querrías construir vos si pudieran tener más poder en esta Argentina en concreto y ya no? Bueno, a ver, primero yo creo que efectivamente la crisis se va a agudizar febrero y marzo porque vienen medidas de tarifazos y de recesión económica que ya para mí están empezando a crear más desempleo una vez más gente durmiendo en la calle más gente pidiendo en la calle mujeres y hombres con niños pidiendo en la calle que no son los habitués que ya lo tienen como medio de vida sino que se ve que han perdido ingresos o incluso que tienen laburo y salen a pedir porque no llegan. nuevos caídos nuevos caídos estaba escuchando que está creciendo el número de la gente que va a los comedores no me extraña para nada pues bueno los precios han subido mucho con prácticamente salarios congelados y sobre todo los que ganan menos no se han ni siquiera convocado al consejo del salario mínimo las jubilaciones están estancadas entonces hay un incremento de la crisis social que ya venía muy alto porque deja Unión por la Patria frente a todos deja el gobierno con cuarenta y pico por ciento de pobre y con salarios muy bajos pero eso se ha incrementado desde que subió mi ley entonces yo veo ahí una crisis social en aumento que puede tener distintas manifestaciones estallidos populares aumento de la inseguridad urbana porque bueno eso es un resultado directo del aumento de la crisis social y bueno y también la movilización popular más organizada o más entre organización y espontaneidad en este tiempo han surgido fenómenos positivos que yo veo aunque todavía minoritarios pero importantes como las asambleas populares que hay en casi todos los barrios de acá de la capital y también en los partidos de Gran Buenos Aires y en otros lugares del país todo el movimiento de la cultura o sea mi ley activó mucha gente al atacar a todo el mundo activó a mucha gente del otro lado y me parece que eso va a continuar porque el ataque digamos en las condiciones materiales de vida se da para el conjunto de los asalariados para la clase media y para los que menos tienen también entonces eso creo que se va a incrementar y en el sentido del país que nosotros pensamos bueno es un país exactamente lo opuesto a mi ley él tiene en realidad dice una serie de afirmaciones que no son contrastables por ejemplo que todo el mundo se mueve por el libre comercio el que va a ser secretario de comercio de Trump acaba de decir que él le va a poner un arancel 10% a todo producto que entra en Estados Unidos digo lo dice el que la admira anda a venderle la Unión Europea le acaban de hacer los agricultores franceses tirar 17 toneladas de excremento a Macron diciéndole ni se le ocurra firmar el libre comercio de la Unión Europea a Mercosur entonces no funciona así el mundo como él dice entonces la desregulación y la apertura que él tiene que es lo que favorece y te favorece que entre los monopolios extranjeros y te copen todos los resortes estratégicos de la economía nuestro planteo es que hay que hacer lo opuesto que hay que nacionalizar el comercio exterior que hay que nacionalizar la banca y de esa manera evitar que sea mecanismos para la fuga o para que los precios externos se trasladen al mercado interno fijate que en esta ley fijan algo insólito que es que los precios de los combustibles internos tienen que estar a nivel internacional a precio de exportación cuando es una ventaja comparativa muy importante para vos tener precios internos diferenciales algo por ejemplo Uruguay no puede hacer no produce combustible tiene que importarlo lo tiene que vender en el mercado interno al precio de importación pero cuando vos lo producís es insólito no tener un precio interno diferencial como tienen casi todos los países son exportadores de petróleo y de gas y acá no ahora te lo ponen o sea el saqueo de las petroleras entonces ellos tienen una idea de una argentina factoría con algunas economías de enclave minería agronegocio combustible alguna más que anda por ahí los exportadores industriales de automotrices ligados al Mercosur y después con salarios muy bajos jubilaciones de indigencia precarización laboral generalizada y un pequeño sector que se beneficia de ello bueno ese esquema como te decía es el país opuesto al que nosotros queremos que es que esos medios de producción que hoy están en manos de muy pocos pasen a ser propiedad pública y puedan ser base para una planificación democrática de la economía que te permitiría usar los recursos que se generan no en función de la ganancia de unos cuantos monopolios sino en función de la satisfacción de las necesidades sociales porque nuestra apuesta es obviamente a superar el capitalismo dentro de los marcos del capitalismo a nuestro entender no hay salida y lo muestra no solo el plan de mi ley sino también el fracaso de la experiencia frente a todos los peronismos de que con un poco de intervención estatal y algo de regulación podés lograr que los grandes monopolios hagan otra cosa de lo que hacen y el resultado ya lo vimos con el gobierno de Alberto Fernández fue ese intento fue retroceder permanentemente porque los monopolios no te aceptan perder nada y si no es con gran movilización popular no les arrancás ni un punto de retención entonces no nos quedemos ahí vamos a cuestionar este sistema social que es profundamente irracional que lejos de ser la época más pacífica del mundo otra de las tonterías que dijo Miley en Davos es un mundo donde hay guerras crecientes donde estamos viviendo un genocidio en este momento contra el pueblo palestino donde está la guerra en Ucrania en este momento Yemen bueno todo el mundo es un lío bárbaro crecen los presupuestos militares en casi todos los países los presupuestos de defensa o sea hay una avanzada del militarismo en el mundo hoy y bueno y además hay un crecimiento de la miseria social la desigualdad frente a temas que son solucionables de acuerdo a los recursos económicos que hay o sea no es que hay hambre porque no hay capacidad de producir alimento que no hay viviendas porque no hay capacidad de hacer esas viviendas sino que el negocio de la especulación inmobiliaria te hace construir para quienes no necesitan la vivienda y bueno tenemos ahí un tema núcleo digamos para solo mencionar algunas de las irracionalidades de este sistema que para nosotros una planificación por parte de la población de los recursos de la economía perfectamente posible en la actualidad y utilizando hasta los medios técnicos que se usan todos los días 5, 6, 7 planes económicos debatidos entre toda la población con sus ventajas y desventajas y optando por cuáles sean mejor para aplicar y cómo organizar la economía que es lo que nosotros aspiramos un estado de los trabajadores de las y los trabajadores donde sea la base para insisto para que no solo vos votes quién te va a representar sino que directamente te involucres y decidas cómo se va a organizar la economía y toda la vida política y social con tantos elementos en contra ¿en qué medida ves que pueda llegar a prosperar el proyecto de gobierno de Milley o va a tener que tirar 180 grados? No lo que lo sostiene es la oposición colaboracionista o sea lo que lo hace viable es eso es que verdaderamente núcleos centrales del plan de Milley lo comparte toda la clase dominante de este país y entonces más allá de Milley están por sostenerlo para que lleve eso adelante si eso prosperará y se mantendrá o no o qué recambios tendrá o vendrá Milley segunda parte y hará recambios gubernamentales meterá más tipo del PRO o le harán caso a Pichetto y harán una coalición parlamentaria no lo sé pero sé que se necesita todavía un salto mucho mayor en la resistencia de abajo para poder frenar esto que ya está teniendo efecto y que son cosas que hacen y después te influyen durante muchos años recordemos las privatizaciones de Menem todavía estamos discutiendo el correo de cuando lo tenía Macri y ahora ya lo quieren privatizar de vuelta acordémonos cuando le dieron aerolíneas a Iberia y la dejaron quebrada y sin aviones y un gran movimiento en el 2001 la recupera o lo que significó privatizar YPF cuando se la dan a Repsol que utilizó todos los esfuerzos anteriores de la empresa pública en tener reservas para liquidarlos y no reinvertir en exploración entonces esto se viene de vuelta en un montón de áreas supuestamente privatizan todos los medios públicos para volver a tener un medio público no es después fácil entonces estos son efectos que después se ven durante bastante tiempo ¿no? por eso digo acá hay responsables en lo que está haciendo Milley y que además ellos creen que lo van a más o menos controlar y no es así Milley cada cosa que se asienta va por otra él se está preparando para llegar y poder aumentar su bancada parlamentaria en el 2025 ¿no? ese es el plan que tiene y si no le dan tenerlo o sea están bueno Miriam usó también la idea del mono con navaja para decir que puede hacer cualquier cosa con la facultad delegada y es eso lo que están decidiendo entonces yo lo veo insisto creo que tiene que haber un salto en la resistencia incluso para hacerle muy difícil a todos estos sectores colaboracionistas colaborar para que no les salga gratis lo que están haciendo que es muy grave porque están apuntalando un DNU y una ley muy negativa para los intereses populares muy muy negativa la mire es por donde lo mire no sé cuántos artículos van a dejar pero son todos artículos en contra de los intereses populares y todos tienen nombre y apellido de algún negocio que favorecen ¿no? entonces me parece que hay que dar un salto en la resistencia y bueno esa es la apuesta que tenemos nosotros no solo a quien nos toca hacerlo acá en el congreso sino toda nuestra militancia en los sindicatos en las propias asambleas populares se desarrollan entre los estudiantes ahora que van a empezar las clases y donde el congelamiento del presupuesto va a ser una pelea mes a mes para ver si pueden funcionar las universidades bueno y tantas otras cuestiones que el plan de mi ley vos decís con dificultades pero empieza a andar esa es la realidad el DNU está vigente todo menos el capítulo laboral y creo que vienen a meterlo por ley el capítulo laboral cuando empiecen las ordinarias ¿no? entonces de ahí que yo creo que no hay que confiarse para nada no es que va a caer mecánicamente yo no adhiero a esa tesis que todo se va a descalabrar y mi ley va a caer solo no, no acá si no hay una fuerza de las y los trabajadores de los estudiantes de la juventud los movimientos sociales los sindicatos que lo arrincone mi ley va a seguir avanzando con hambre con miseria de ya no quiero decir que no pueda caer que todo se le se le estalle y eso pero pero está el respaldo de la clase dominante ¿no? del núcleo y no nos olvidemos esta gente que hizo el genocidio que siguió ganando con todos los gobiernos y que ahora tiene un bocadito ahí que ve ¿no? ve y cada uno está viendo che yo tengo un negocio acá yo acá yo me quedo con esta parte yo te saco esto acá bueno es como están pensando ellos ¿no? y sobre un país donde se está pauperizando fuertemente a la población y y toda esa demagogia que hacen frecuentemente sobre el pequeño empresario pequeño comerciante de de convencerlo que el problema son los derechos laborales de los laburantes mira ahora tienen los negocios vacíos todos digo los que operan para el mercado interno ¿no? les van a subir las tarifas y eso que ya vimos con Macri otra vez entonces yo cuando veo cámaras PYME que hablan en contra de los derechos laborales es insólito porque bueno piensan como como patrón ¿no? pero pero les están vendiendo algo que no es porque acá lo van a hacer quebrar y van a venir la grande franquicia a quedarse con sus negocios esa es la realidad de lo que apunta Milley no es que quiere miles de pequeños propietarios que tengan su negocio él ya además lo dijo yo quiero el monopolio entonces acá te insisto estaba dejando una Argentina con más pobre todo el pueblo trabajador la clase media más decreciente y una pequeña elite que se va a beneficiar de los negocios ¿no? ese es el esquema que tienen Cristian gracias por un tiempo no por nada que se va a beneficiar la clase media que se va a beneficiar a la clase media que se va a beneficiar de los negocios Gracias por ver el video